Hola, estás en el canal de Alejandro Néstor sobre teoría social, pensamiento político y cuestiones de actualidad. El vídeo que vas a ver a continuación forma parte de unas grabaciones de hace un tiempo, allá por el año 2018, para unas clases de sociología impartida a alumnos universitarios de primer año. Aunque los temas aquí tratados van a ir siendo actualizados con vídeos más aseados y espero que también de mayor calidad y claridad, todas estas clases de 2018 las he incluido en una lista de reproducción dentro de este canal por si todavía a alguien, además de a mis alumnos, claro, le resultaran de interés. No dejes de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando se publiquen nuevos contenidos. Y como siempre, te animo a intervenir con preguntas u opiniones abajo en los comentarios. Vamos con el contenido del vídeo. ¡Hey! Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura Sociología. En este tema vamos a discutir algunas cuestiones muy fundamentales sobre la condición social del ser humano. Como por ejemplo, para empezar, ¿hasta qué punto es posible afirmar que somos verdaderamente sociales cuando tan tantas veces asistimos, atónitos, a una sociedad en la que parece primar el interés personal y el egoísmo más individualizado? ¿Se puede decir del ser humano que es un ser social? Vivimos en sociedad. De eso no hay duda. El mundo humano es un mundo que ha construido grandes asentamientos que reúnen en las sociedades contemporáneas a millones y millones de personas. Todos unidos en una comunidad política y en una ciudadanía con derechos y obligaciones semejantes para todos. Sí, vivimos muy juntos unos de otros, aunque ni siquiera lleguemos a saber el nombre del chico que nos ha vendido el pan o la vecina del quinto piso. Tan juntos y tan separados a la vez. ¿El hecho de que la humanidad se haya agrupado en sociedades donde se comparten espacios y normas nos permite sacar la conclusión de que el hombre es un ser social? ¿Podría ser de otro modo? ¿Como personas o individuos particulares necesitamos de la sociedad para ser quienes somos? ¿Somos seres seres irremediablemente sociales por naturaleza? Las respuestas a la pregunta de si somos seres sociales por naturaleza podrían resumirse en dos grandes enfoques o perspectivas. La primera es la perspectiva que defiende el contractualismo sociológico, un enfoque que defiende la idea del contrato social. De acuerdo con esta perspectiva, el hombre es un ser individual que busca principalmente y sobre todo su propio interés. Pero el mundo es inhóspito y peligroso y los recursos son escasos y hay que esforzarse para conseguirlos. A menudo en constante guerra con otros de nuestra propia especie. En el fondo, como decía Hobbes, el hombre, para los contractualistas sociológicos, es un lobo para el hombre. Homo homini lupus. En esta búsqueda del propio beneficio y la propia prevalencia, el hombre se hace consciente de que le conviene, también para su propia supervivencia, unirse y aliarse con otros para tener mejores posibilidades de obtener lo que necesita y a lo que aspira según su propia perspectiva individual. Y de ese interés individual surge la sociedad, la unión con otros por un sentido utilitario como medio para satisfacer más eficazmente mis propios intereses. El punto de partida, pues, de la perspectiva del contrato social es el individuo, aislado y centrado en sí mismo, que por interés decide unirse a otros en eso que llamamos sociedad. Se trata de un enfoque que encierra una visión antropológica del ser humano como un ser aislado, sin relaciones constitutivas con otros. La sociedad y la vida con otros es una decisión adoptada por propio interés, no una situación previa. Frente a esta perspectiva individualista, se sitúa el enfoque de la sociabilidad natural del ser humano. En este caso, el ser humano es concebido como un ser social por naturaleza, como un animal político, el soón politicón en términos de Aristóteles, un ser indisolublemente unido a otros. El ser humano vive en sociedad desde que nace, y es en esa sociedad en la que emerge su individualidad, su identidad personal. El individuo no puede explicarse como algo previo o al margen del contexto social en el que nace y se desarrolla. No existe el ser humano desgajado de la sociedad, aunque nuestra individualidad pueda llegar a emanciparse hasta cierto punto de los valores o normas en esa sociedad presentes. Nuestra condición social no es, en definitiva, un añadido para el ser humano. Es, por el contrario, nuestro punto de partida, una realidad que nos constituye y que contribuye indisolublemente a definir la individualidad personal de cada uno de nosotros. Tenemos, pues, dos grandes enfoques sobre la condición social del ser humano. La perspectiva de la sociabilidad natural y la del contractualismo sociológico. La primera considera al hombre como necesariamente adscrito a una realidad social que ha contribuido a definirle cómo es, que le constituye. En el segundo caso se pone el acento en la decisión individual de unirse a otros en un proyecto de vida común, sí, pero privilegiando los aspectos singulares e individuales de la propia persona por encima de las relaciones o condicionamientos sociales. ¿Qué postura os convence más? ¿Hasta qué punto son realmente incompatibles estos dos enfoques? En clase comentaremos y debatiremos con algún caso o ejemplo estas cuestiones. Nos vemos allí. ¡Suscríbete al canal!